bueno chicos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite estamos otra vez con el caballero oscuro estaba asomando por ahí de fondo que estaba viendo algún vídeo en el teléfono y me caí en mi sitio favorito ya sabéis estas dos casas que había en el mapa 1 de fortnite en ribera repipi cayendo en el tejado sobre todo y pillando un poquito de todo mini potis al principio no está nada mal esto incluso si no recuerdo mal en la época que existía los 500 de madera 500 de piedra 500 de materiales y los 50 de los 50 por kill 50 por kill y escudo la granada madre mía que falla aún estoy no pero bueno oye que consigo sacar por lo menos 27 de escudo y a tomarse otro mini potis bueno en caso es una partida que es bastante guapa pero bueno no la gano al final de todo pues jodo la partida una tontería muy grande jodo la partida y ya no pues eso no es posible ganarla básicamente porque me mata el último entonces el 1 para 1 final pues la jodí y eso pues evita una victoria que era bastante interesante de momento en aquil veis que quedan 58 personas todavía con vida este había caído aquí encima así que pues oye pues no está mal me llevo las bombas la para fijar las lapas chaval que recuerdo de las lapas lapitas se me había parado con las lapas y eso que a mí no me gustan demasiado las lapas pero no sé aquí picando pim pam pim pam pim pam y bueno chicos ahora que me acuerdo tenemos también disponible dentro de poco vamos a tener subido en el canal después de unos cuantos vídeos lógicamente vamos a tener las los la primera victoria de la temporada de la temporada 1 los muñecos de nieve tío los muñecos de nieve eran molones que te cagas como moraba esto de un co esto de cuando es 29 22 del 1 a las a las 11 menos 20 cuando te reclipé este vale vale ahora los que pues sí que es debido ya esto es de enero de este año así poco a poco nos vamos acercando ya los vídeos más cercanos y vamos a poniendo comentar los con más fluidez y más que sean más entretenidos para todos igual que los de black ops 4 y demás color duties ahí está lo de 500 de escudo y de 500 de de materiales cosa que veo que se recorta muy rápido los 500 de material pero creo que si fuera si esto quiere meter que sean esa velocidad de recolección que sea para los 999 y la velocidad de recolección lenta para los 500 así se queda más equilibrado yo creo a más antes de que joder en rivera de pipí de la rivera de pipí que molaba creo que aquí me han tomado el segundo no me hagan mucho caso pero creo creo que mato aquí el segundo en esta zona uno de estas casas como la va el esta zona skin que me gustó bastante además sí por ahí viene por ahí viene el rival uy con las duales madre mía tú que explotada la cabeza bueno pues ya está 200 de vida las lapas fuera me llevaba el sniper fijaos eh me llevaba un sniper antes que armas explosivas que es lo raro a mí la verdad bastante raro llevarme yo armas de larga muy larga distancia como pueden ser el triple de frango tirador en vez de llevarme un granadas o lapas o lanzagranadas o lanza misiles no sé y es raro no pero sí que si no recuerdo mal me hago dos kills bastante bien o sea que están bastante chulas eh bueno nada más iba el otro ahí colgado en el los las tirolinas ¿no? que había por aquel entonces en el fortnite eh creo que cruzaba eh de la montaña que tenemos ahí a la derecha o sea ahí a nuestra derecha ahora mismo venía venía uno desde esa montaña de arriba donde salió el cohete y la y el iba hacia la otra montaña ¿no? hacia la de vikingos y en vikingos mato a dos tres y muero o sea vale uno que ha salado Greta y en vikingos nadie sabe donde se fue fijaos que he intentado llegar a los 500 de todo constantemente ¿eh? bueno siempre me han visto ¿no? que intento tener siempre material aunque no como casi en costurio pero no sé por qué tengo esa puñetera manía ¿eh? la verdad porque hay que decirlo es una jodida manía va pues va a pedir 26 con vida no sé si era ya el final del bus cerca de Rivera porque me tiro por aquí ¿sabes? pero me he encontrado muy poca gente oye hostia lo siento chavales disculpadme me venía un estornudo ahí muy malo de esos madre mía como me molaba Rivera Repipi aquí mi reverita echo de menos ¿eh? echo de menos esta zona del mapa digamos que hay razón aquí escopeta creo que aquí también estaba la spas no me habéis muchas cosas pero creo que estaba la spas R azul munición munición ahora sí ahora sí que está bien colocado vale me he colocado las trampas voy a seguir picando chavales como siempre divertido Fortnite ese simulador donde picas todo porque entonces no se podían romper las los objetos que sostienen un cofre o una caja de munición y se iba a la mierda entonces antes de que se pasara eso prefería picar y que creo que fue al poco también esto este cuando metieron el M1 el fusil M1 en el juego y llevaba poco tiempo la verdad es que yo la primera impresión que tuve pues que era una arma no era mala la verdad no era mala realmente no es mala pero pues eso que andar con puntería y demás no es cómoda de utilizar igual que cualquiera muchas armas de ráfagas a ver las armas de ráfagas en este juego son son bastante sencillas de usar realmente que podían ser bastante peores pero la gente acaba prefiriendo que les des que les des un arma automática porque así yo creo que se dosifica más en un juego en un juego en un juego como una vida real creo que se dosifica mejor la la el gasto de munición ¿no? en la hora de disparar es mucho más simple para un jugador o para un tirador un arma con posibilidad de automático creo que es mejor vale a mi me gustan automáticas en los juegos de tiros no es que yo siempre uso automáticas porque por ejemplo en en Call of Duty mis armas favoritas de los últimos Cods han sido de ráfagas a ver en Black Ops 1 creo que mi favorita es la AUG o la FAMAS bueno realmente es la K-74U pero luego ahí de ráfagas teníamos la Mi-16 que no me gustó nada creo que es el primer Mi-16 que he jugado con él en todo bueno quitando el de Black Ops 3 que no le he llegado a tocar m16 creo que está en ese juego no iba mal pero es que se queda muy por debajo para mí de cualquier otro Call of Duty tenemos en Modern Warfare 3 tenemos la Type tenemos la Mi-16 que va muy muy bien en ambas armas de ráfagas en Black Ops 2 tenemos la M-8 la M-8-1 y con más la SWAT y ambas se iban muy bien eran muy letales luego ya saltamos a Call of Duty Ghost y allí creo que de ráfagas estaba si no recuerdo mal la RX-160 no la RX-160 de ráfagas era en el Advanced Warfare de ráfagas no me acuerdo ahora mismo la MSBS se llamaba ahora me acuerdo se llamaba si ojo por cierto que aquí apuntando con un sniper madre mía esa bala tú como ha pasado desde abajo perdiendo controlatura mal pillada por así decirlo a ver si sale luego nos siempre es eso yo lo que os digo vamos a Advanced Warfare y en Advanced Warfare la RX-160 la IMR luego también estaba la MR-9 o algo así de ahí nos vamos a Black Ops 3 y en Black Ops 3 teníamos fusil de ráfagas teníamos el M8 y teníamos la X-R2 que es mi favorita de ese juego a ver había mejores sí pero no sé por qué esa es mi favorita en Infinite Warfare ya ni me acuerdo y en luego la Y-3 de ráfagas me parece mejor fusil de asalto que hay en el World Guard 2 y ya de ahí del World Guard 2 saltamos a Core of Duty Black Ops 4 que en Black Ops 4 mi favorita es la la BR-223 pero creo que aquí en Fortnite pues eso hemos tenido el fusil de ráfagas que hace tiempo que no lo veo ya ese arma se fue se la hecha de menos la FAMAS la AUG ahora mismo es brutal como funciona esa arma me parece brutal como va ese fusil de asalto pero lo que os digo la gente acaba cogiendo cosas que sean más simplistas a la hora de jugar una M4 una SCAR una AK-47 con su retroceso elevado va a estar usando más un arma de ese estilo y eso es donde quiero llegar a parar los pros usan X armas como pueden ser en Black Ops 2 se llegó a prohibir el el FALO OSW ese arma se prohibió vale ese arma se prohibió la FALO OSW porque era el fusil de el semiautomático que tenía más potencia se prohibió el competitivo y eso es algo pues que destacar ojo por cierto mi construcción madre mía que velocidad por favor como subo la montaña ojo 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 que ya os he puesto toda mi skill que tenía por aquel momento vale y aquí se ya se jodió ya os he jodido las kills chavales ojo que no ojo que pongo hasta una pared para cubrirme y me vuelvo en la tela por si me disparan y acabo de joder 300 de material sí señor vale por ahí no venía nadie o sí 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 ahora cuando le casco el snipazo ahora vienen las otras dos kills que son rápidas quedando seis que además les zumbo bastante fuerte aquí es cuando me voy a dar la vuelta sí me doy la vuelta qué headshot se lleva chaval qué bestia qué brutal o sea la hostia que le casco a ese tío es la polla luego ya sé aquí me subo marco eso para yo que sé para qué vale marco los dos globos para que se ven en el mapa y creo que aquí me cargo otro con la escopeta que tiene una spas y me llevo la spas sí ahí está suenan los pasos y tal tenemos que ir a las deltas la spas no llevaban más luz podía llevarlo mejor pero no llevaba más luz sí señor sí señor bueno ya cuatro kills y quedábamos cuatro es decir uno no quedábamos tres yo y otros dos más uno creo que venía en avión más había que elevar bastante más la mira la verdad pero bastante bastante más madre mía sí que había que levantar la mira sí vaya me hago daño con los cojones y ahora uso grieta para verlo todo desde arriba que es lo que veía que hacían muchos en sus vídeos verlo todo desde arriba me había cazado a este ahí está toma hostia madre mía que su papo se lleva ese chaval es que me ha dado lios también colega la P90 lo que tenemos que hacer aquí es coger la P90 en vez de el sniper mira aquí es cuando lo ha cagado bueno aquí se acaba el gameplay chavales espero que os haya gustado por lo menos la partida ha sido interesante y mi grito de no os dejo así grande nada nos vemos en los cargos de mañana de Bantusmo Sport chao la P90 la P90 Gracias por ver el video.